...con coordinación entre municipios al planear su desarrollo. Facilita la construcción de obras, equipamiento y mejora de los servicios públicos con recursos del municipio, Estado y Federación. Enriquecer las condiciones de vida de los habitantes de la zona metropolitana es nuestro objetivo. Nuestro trabajo fortalece a Zacatecas, sexagésima legislatura. Caray, es que no sé hasta dónde vamos a llegar con esta inseguridad. En lugar de pensar en eso, ¿qué podemos hacer para la manera de evitar? Gracias. 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 Gracias.